Tiene una mirada Un mundo imaginario lleno de ilusiones coloridas Y el amor monta en su caballo y es feliz Ey, la primera es la verdadera nena Ey, la segunda que no te confundas Ey, la tercera pierde un turno, espera El amor El amor Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría De tener espacio adentro de este corazón Guarda una sonrisa para esos momentos de la vida Aún así Ey, la primera es la verdadera nena Ey, la segunda que no te confundas Ey, la tercera pierde un turno, espera El amor Ey, la segunda que no te confundas Ey, la segunda que no te confundas Ey, la tercera pierde un turno, espera Será el amor, el amor El amor, el amor